Un papel importante en la relación del cantante Rafael Orozco y su novia Clara Cabello en la novela del canal Caracol comenzó a jugar la representante del Cesar en el reinado nacional de la belleza de Cartagena 2011, María Laura Quintero Dangón. Valery Hattin es una barranquillera súper extrovertida, así como la han visto en las noches, muy inocente, muy inocente y trata siempre como de mostrarle el lado amable, el lado alegre de la vida a Clara, su mejor amiga. María Laura confesó que hay cosas que la unen al personaje, aunque también marcó sus diferencias. Creo que sí se parece, en la parte extrovertida mucho, pero sí en la parte que Valery es un personaje muy inocente, que está como experimentando en la vida, está apenas en la etapa de la universidad. Ya María Laura, yo en estos momentos ya esa etapa la he pasado y pues yo creo que sí, en ciertos momentos sí hay similitud, en cualquier personaje que creo que uno pueda representar, uno puede llegar a ser de todo. En cuanto al papel y la forma como llegó al mismo, nos contó. Del concurso nacional de belleza que estuve en el 2011, llegué aquí a Valledupar, me nombraron embajadora y anfitriona del Festival de la Leyenda Vallenata y en esas relaciones y en esos contactos recibí aquí al agente, al personal de Caracol Televisión que vino a hacer los castings y de esa manera pues probaron conmigo, pues porque yo tengo una agencia de talento y querían el personal de la agencia, pero me dijeron, ay no, pero por qué no haces tú el casting para ver qué pasa y yo, ay será, no, no sé, y lo presenté y aquí estoy como Valerie Hattie. Es una experiencia, pues fue una experiencia maravillosa y vamos a ver, estamos esperando nuevas propuestas, apenas se está desarrollando este personaje que viene con muchas sorpresas y esperar, vamos a ver, ojalá más adelante pueda verme en otra, en otra telenovela. No hay duda que el talento vallenato se tomó la pantalla chica con esta producción que cada noche logra captar la atención del país entero. ¿Y ese refuerzo del junior le va a hacer una mala jugada a Rafael Orozco? Hay que ver, hay que ver, es un gran contrincante, Reginaldo está, mejor dicho, totalmente enamorado de Clara, se muere por Clara, pero ya no tanto, entonces Valerie va a jugar un papel muy importante dentro de esta historia. ¿A favor de qué? A favor de... hay que verla.